Abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos. Entonces, ¿cómo explicas lo que te ha pasado? Al principio ni siquiera tuve fuerzas para reaccionar. Había estado tres semanas en coma. Y ahora le estás echando cuento para no tener que admitir lo que has hecho. ¡Dejadme, por! Mire, ¿sabes por qué estás aquí? Estás aquí porque has matado a una persona. ¿O es que no lo recuerdas? Esa chica de la que usted habla no existe más que en su imaginación. Voy un momento al baño y cuando vuelvo está ella en lugar de Sofía. Oye, tío, tú no estás bien de la cabeza. ¡Esto es una puta conspiración! No es Sofía, Pelayo. Soy la misma con la que has hecho la mora hace un rato. Soy Sofía. ¡Soy vosotros los que estéis locos! Claro que no estás loco. ¡Que alguien me diga la verdad, joder! La verdad puede que no la soportaras. ... ... ...